Amigos del campo, mañana muy tempranito a las 4 y 40 de la mañana, hora colombiana a través del canal nacional RCN, de nuestra tele internacional, de RCN HD, de la TDT, del streaming de RCN y de la página web de RCN, no se pierda el mundo del campo, vamos a hablar de cacao, valor agregado en el cultivo del cacao para llegar a producir desde la fruta hasta las chocolatinas más costosas que podemos adquirir en el mercado. Valor agregado, mayores ingresos para nuestros productores.